El verso 9 dice Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo Como dice, igualito lo dice en San Juan capítulo 3 verso 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito También lo dice en primera de Juan capítulo 4 verso 9 dice Dios mostró cuánto amor al mundo Al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él Para que tengamos vida eterna por medio de Él O sea, a través de Él hemos alcanzado la vida Y yo estaba muerto El odio me había matado espiritualmente La amargura me había matado El rencor, el resentimiento Esa mala vida me tenía muerto O sea, mi espíritu estaba muerto Pero cuando Jesucristo me alcanzó con su amor Él me impartió su amor Usted que ha venido, usted que está allá en la parte de atrás Amén Estuve también por Ayacucho Predicando del amor A donde voy predico del amor Porque soy fruto del amor Soy fruto del amor Al inicio mis padres Para que yo salga Para que yo nazca Amén Ellos se juntaron en amor Pero sucedió algo Se pasaban cosas por ahí Y bueno Ese amor que le prometió mi padre Darle a mi madre Le prometió amor ¿Qué pasó? Su amor se fue desvaneciendo Porque mi padre empezaba a apartarse de Dios Aquel cristiano que se aparta de Dios Cristiano que se desalienta Aunque te ofreció Darte amor Te dijo en el altar Te prometo amar Te prometo Serte fiel Hasta los últimos días de nuestra vida Hasta que la muerte nos separe No va a funcionar si ese hombre empieza Si ese hombre empieza a desalentarse Ya congrega solamente Una vez a la semana Congrega solo Una vez al mes O solamente en la fiesta De la iglesia En el aniversario En la convención Aparece ese hombre Usted cree que podrá darte amor No te da amor No te da amor Entonces el Señor Te ofrece el amor A su nombre Si usted corre a Jesucristo hoy Usted le dice Señor Yo reconozco Yo reconozco que he pecado Quiero darle amor a mis hijos No lo puedo Como decía ayer en Ayacucho Un muchacho Un ministro de alabanza Así como este varón Ven hermano Basilio Corre a este lugar Basilio Corre, corre, corre Corre varón Tú sabes que estamos con el tiempo Amén Aquí porque Gracias ¿Por qué se fue de la iglesia? Por falta de amor ¿Por qué se fue de la iglesia? Me van a agarrar a pedradas Dice Me van a agarrar a pedradas Es que es así Cuando ya no hay amor Cuando ya no hay amor ¿Por qué se fue de la iglesia? A veces hay muchas iglesias Que no hay amor Así como dice Es que está nervioso Lo hemos agarrado de sorpresa Pero Jesucristo Un adorador hermano Allá está su corista Mira Y su animador Póngase de pie Su corista y su animador A ver, a ver También se habían ido Al mundo hermano Pero pase su corista Y su animador Pase por aquí Mira lo que Dios Va a hacer ahorita En este momento Mira lo que Dios Va a hacer Mientras va pasando Y usted dando Fuertes palmas al Señor Mientras van pasando Ellos Amén Usted va orando En su corazón Si algo pasó Si algo pasó En la relación de ellos Si algo pasó En ellos Tal vez se alejaron Se apartaron Acaba de llegar De la selva Creo de Tarapoto ¿Por qué? ¿Por qué se fue tan lejos? ¿Porque le amaba Tanto a ella? ¿Usted cree que por amor Se fue allá? Porque ya no daba eso Ya no funcionaba ¿Verdad? ¿Sí? ¿Qué estará hablando Acá el pastor? Dice Es que cuando ya no funciona El amor Ay, se va lejos Pero llegó a tiempo ¿Cuánto dicen amén? Llegó a tiempo Acá el hombre también Estaba así Si le preguntamos ¿Algún día le ha dicho Usted a su papá ¿Es su papá o su vecino? ¿Usted le ha dicho Papito te amo? Sí 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 le ha dicho Pero después Que le decía Papito te amo ¿Qué nació en tu corazón? Un resentimiento Digamos Un resentimiento Mira Ella quiere darle amor Aquí a su amado A su señor Como Sara decía Sara decía Abraham le decía Mi señor Estamos con Biblia Hermano Sara le decía A su esposo Mi señor ¿Usted cree que Ella puede darle amor Aquí ¿Cómo se llama usted hermano? Wow Acá está El hijo de quién De Sara Fuerte las palmas ¿Usted cree que Puede darle amor Ella? ¿Usted cree que Él puede darle amor A ella? Si están alejados De Dios Es pura fantasía Esa relación Atención Atención Es pura fantasía Aparentemente Se aman Se agarran de la mano Salen bonito Con el hijo Es que aquel Hombre Que se ha alejado De Dios Ya no está congregando Quiere dar amor Lo intenta Pero No funciona No funciona Pero mira Hoy lo que va a pasar Es que Ellos se van a perdonar Se van a abrazar Van a volverse a Dios Y esto va para más ¿Usted volvió Por su familia? ¿O volvió Para sacar Su maleta? No Por amor Volvió Por su familia Y cuando se fea ¿Por qué se fea? No sé Díelo Díelo La verdad Dice la palabra La verdad Te hace libre La verdad No se hace libre Para que oren Los hermanos Pero me están Escuchando la gente Inmunda también Dice No ¿Por qué se fea? Bueno A veces por falta De comprensión Ahí está Por falta De comprensión Se fea Pero hoy Lo vamos a unir ¿Cuánto dicen Amén? Alábale Alábale Señor Pero aquí En la calle Lo van a cazar Pastor Vamos a hacerlo Público El amor Porque Dios Es amor ¿Cuánto dicen Amén? Ya empezó Con su padre Y el padre Queriendo darle Amor Pero como se alejó De Dios ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Hermano? No había amor Entonces pídale Perdón A su hijita Dile Hijita Perdóname Dile Dile A ver El hombre Está siendo Tocado por Dios Abrácense Ahí también Abrácense 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 Que bueno es el Señor Mira como el Señor Lo está abrazando Ellos no se están riendo Ellos están llorando Ellos están llorando Porque cuando Dios Empieza a hacer la obra Soy fruto del amor Soy fruto de Mi vida es todo Perdón Perdón Porque dice la palabra Cuántas veces Pedro le dijo Señor Cuántas veces puedo pedir perdón Al que me ofiende Siete veces El Señor le dijo Setenta veces Siete al día Hija ¿Por qué estaba llorando usted? Porque yo creo que el perdón Debería de ser de corazón ¿Verdad? Y acabo de perdonar A mi padre Por muchas cosas Acabo de perdonarle Fuerte las palmas Fuerte las palmas Que Dios lo bendiga Hija Ahora si va a ser feliz Con este hombre Ahora va a ser feliz Es que quiere ser feliz Guardando rencor Amargura El hombre no puede ser feliz Siéntese Siéntese Gracias Gracias por su participación Acaba de ministrarlo El Señor Acaba de ministrarlo El Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Mi vida era un desastre A donde vamos El Señor Reconcilia las familias Los hogares En todo lugar Porque soy fruto del amor Soy fruto del amor El Señor me perdonó Pastores Perdonen a sus ovejas Pastores Pastores Pidan perdón A sus ovejas Pidan perdón A sus hijos Pidan perdón A su esposa A su esposo Si eso lo hacemos ¿Sabe lo que vamos a ver? Amén La iglesia va a crecer Donde fluye el amor Ahí está el Espíritu Santo ¿Por qué los hijos De los pastores No están en la iglesia? Por falta de amor Usted puede decir Es así Cuando uno no tiene amor El pastor también parece payaso Solo actúa Para Agarra la Biblia Agarra la Biblia Dice el Señor Pero lo que ha predicado No hace efecto ¿Sabe por qué? Porque en casa Amén La familia está dividida ¿Cómo podemos hermanos? ¿Cómo podemos unir Las familias Que están divididas? Si nuestra familia Está dividida ¿Cómo el diablo Puede sujetarse? Cuando decimos Fuera Suelta este hogar Suelta este hogar Suelta esta familia ¿Cómo el diablo Puede huir De las familias? Si en nuestra casa El diablo está ahí Todo lo tiene destruido A mi papá Yo no podía decirle Te amo papá No podía decirle Te amo No salía No me inspiraba Decirle te amo No me inspiraba Pero en una oportunidad El Espíritu Santo Me dice Llámale a tu papá Dile que le amas Uy Es un poco duro Señor Dile que le amas ¿Cómo voy a llamar A mi papá Y decirle que le amo? Llámale a tu papá Dile que le amas Mi papá ya estaba En provincia Entonces a papá Le llamé Sonó Sí, hola hijo Yo, ¿cómo estás? Papá Te estoy llamando Para decirte Que te amo Mi papá hizo Unos Unos segundos De silencio Se sorprendió Seguro que se quedó Con la boca abierta Pues hermano A mi Y me dijo Hijo Yo también te amo Me dijo Yo también me amo Yo también te amo Gracias papá Perdóname Y te perdono También papá Santo Dios Hermano Y el Señor Empezaba a sanar Mi corazón Sanar mi corazón Sanar mi corazón Limpiar mi corazón Como le dijo Porque los cristianos Los hijos de los cristianos Cuando están así de niños Están en la iglesia Para ti hijita Ya Ahorita está en la iglesia Ella no se va a quedar Chiquita Hermana Si no hay amor En tu casa Ella crece Y se va a quedar Con las novelas Con los chicos Y así sucesivamente Que mi tarea Ya no va a ir a la iglesia Porque eres niña Vas a la iglesia Porque eres niña Vienes a la casa Del Señor Porque eres niña Te hayas venido A esta campaña Amén Ella crece Se va a olvidar De la iglesia Así como tus hijos Que ya crecieron Se olvidaron De la Van a la iglesia Van a la casa Adoración Ya no van ¿Por qué no van? ¿Por qué no van? Gracias hijita Gracias ¿Por qué? Porque en casa Ya no hay amor En casa Los padres Tienen una doble vida En casa Los padres Tienen una doble vida Siendo cristianos Evangélicos Aleluyas Por eso dicen Muchos Amigos Vecinos Católicos Dicen Yo no voy a la iglesia Para no ser Como ese hermano No quiero ir a la iglesia Mejor Me quedo En mi religión Me muero En mi religión Por eso Amén Porque la vida Nuestra de cristianos Es pura apariencia Por eso dijo el Señor De labios me honran Pero su corazón Está lejos de mí ¿Qué dijo el Señor? De labios me honran Pero su corazón Está lejos de mí Sepulcros Branqueados Por fuera Pero por dentro Son trapo De inmundicia Dijo el Señor Por fuera Se visten De cristianos De falditas De evangélicas De buenos cristianos Pero por dentro Tienen odio Tienen resentimiento Tienen amargura Tienen celos Tienen envidia Si así el Señor Nos encuentra Nos quedamos Dile que está a su lado Si así el Señor Nos encuentra Dile En esa doble vida Dile Nos quedamos Jesucristo viene Jesucristo viene Iglesia Jesucristo viene Las profecías Se están cumpliendo La iglesia Ya se va De esta tierra La iglesia Ya se va De esta tierra Si estamos En esa doble vida Nos quedaremos Pero si vivimos De amor en amor De perdón en perdón Volaremos Repita conmigo Volaremos Vamos Dese un salto Dile volaremos No lo veo Dile despegaremos Yo decía Tanta emoción Leer la Biblia Hermano Me subía A un murito Me subía A un murito Decía Como será el día Del arrebatamiento Me subía A esta alturita Y abría Mi brazo Y decía A ver Voy a volar Nada hermano No podía volar Pero Pero en mi sueño Como volaba En mi sueño Iba corriendo Volaba hermano Volaba Así Volaba Tremendo Pero De ahí Despertaba A ver Voy a intentar Si vuelo Tal vez El Señor Me ha dado Ese don De volar Pero eso era En lo espiritual El Señor Me iba Preparando Amén A su nombre A su nombre A su nombre Alábale El Espíritu Santo Alábale A él San Mateo 24 Verso 12 Dice la palabra Abundará 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 el pecado Abundará el pecado Por todas partes Y el amor De muchos Se enfriará Abundará el pecado Por todas partes Y el amor De muchos Se enfriará Más dinero Más pecado Más plata Más cosecha Más bendición Más pecado Tus hijos No tenían tablet Antes No tenían celular Le compraste Buenos celulares Buenas cosechas Buena bendición Ahora ya Tus hijos ¿Qué es lo que hacen? Hay juegos Videojuegos Más pecado Tenga cuidado Que es lo que Está viendo Sus hijos Tenga cuidado Que es lo que Están viendo Sus adolescentes Sus puber Sus niños Ahora el bebé Hasta el bebé Para con su celular Ya no te pide Teta ¿Qué te pide? Celular Ay Dios mío Hermano Eh De verdad Encontré En ¿Dónde se llama? ¿Dónde está la corista? ¿Dónde encontramos A un niño Con su celular? Por chiclayo Chepén Uy hermano El niño estaba Cabezón El hijo del doctor Su mamá Obstetricia Obstetricia También doctora Tiene su clínica ¿Qué es lo que pasa Hermano? Con su celular El bebé Pastor ¿Puedo orar Por liberación De mi bebé? Él duerme A las 2 3 de la mañana Todavía ¿Y por qué? Porque hasta ese rato Pero Fuega con celular Y después ya no puede dormir ¿Cómo va a poder dormir Si está demonizado? Está lleno de demonios Tanto celular Tantos fuegos Se le pegan los demonios A ver que duerma ese niño Ya no puede dormir En el nombre de Jesucristo Demonios ¡Fuera! Se te metió por las redes ¡Fuera! Se libre pequeño Se libre niño Y fe liberado Fe liberado ese pequeño Alábale al Señor Alábale Alábale Por muchos medios El demonio Se ha metido A esta tierra Y somos nosotros Amén Los que nos hemos dejado De llevar Los que nos dejamos Manipular Cuando Dios nos ha dado Poder y autoridad Para echar fuera Esos demonios A su nombre A su nombre Abundará el pecado Por todas partes Y el amor de muchos Se enfriará El verso 13 Pero el que se mantenga Firme Hasta el fin Será salvo El que persevera Hasta el fin Dice Reina Valera Será salvo La NTB dice Pero el que se mantenga Firme Hasta el fin Será salvo ¡Firme! ¡Firme! No que Allá un poquito En el mundo Una semana Y la otra semana En la iglesia Tiene que estar firme Tu corazón Tu corazón Puesto en Dios Tu corazón Pensando En Dios A cada momento A cada segundo El que se mantiene Firme hasta el fin Será Salvo Si vino el diablo Vino la tempestad Vinieron los problemas Te sacaron Te sacaron Hermanos De los caminos Aquí el Señor Jesús Te está esperando Hoy Quieres que tus hijos Sean restaurados Aun los cristianos Hoy necesitan Cambio No solamente Nuestros amigos Inconversos Todos necesitan Cambio Queremos que Cambien nuestros hijos Algunos están Esperando Ya cuando Tiene su mujer Mi hijo Va a reflexionar Va a saber El golpe De la vida Y recién Va a ir a Cristo Dicen No No ¿Cuántos Quieren que se ¿Cuántos Quieres que se Destruyan? El día que se Compromete tu hijo Ahora no va a ser Tu hijo Sino la nuera Y sus hijos También Antes Antes Que eso pase Los padres Tenemos que Volvernos a Dios Pedirle perdón A Dios De todo pecado De las inmoralidades Sexuales De los berrinches Que le hicimos A los pastores A nuestros líderes Tenemos que Volvernos al Señor Póngase de pie Iglesia ¿Cuántos Quieren correr A su amado? El Señor Me dice eso Yo los espero Aquí Su amado Su enamorado El que no le falla Nunca Si se trata De una cita Con el hombre O con una chica Usted está 15 minutos antes Usted está Media hora antes Y los varones Una hora antes Estaban en la cita Pero aquí te esperan No El enamorado Humano No la enamorada Terrenal Acá te espera El enamorado Celestial Aquí te espera El enamorado Celestial El que te ofrece Amor eterno El que nos ofrece Amor eterno Vamos Corre a Él Corre a Él Corre a Él Aquí hay muchos Que van a correr Me entrego a ti Señor Te acepto En mi corazón Te acepto En mi corazón Tú eres mi amado He corrido A ti Señor Yo no he corrido Al hombre Ustedes no han corrido A mí Yo no tengo nada Que darles Es el Espíritu Santo Que les va a dar Su amor Les va a abrazar Con su amor El toque de su amor Los va a cambiar El corazón Repitan conmigo Señor Jesucristo En esta tarde Me reconcilio contigo Renuevo mi pacto Señor Jesucristo Contigo papá Contigo papá Dile volaré contigo Señor A la fiesta Arriba Las bodas Del cordero Y los aires Volaré contigo Señor Dile Yo renuncio El resentimiento La amargura El odio Los celos La falta de perdón Lo renuncio Me declaro Me declaro libre Me declaro libre En el nombre De Jesucristo En el nombre De Jesucristo Me declaro libre Se va el odio Se va el resentimiento De Jesucristo De Jesucristo Je De Jesucristo En el nombre Si unlike De Jesucristo